Con la finalidad de informar a los trabajadores del Ayuntamiento de Guadalupe sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, se llevó a cabo una conferencia sobre la sostenibilidad ambiental. Al evento asistieron Karen Vega Trejo, responsable del Departamento de Promoción y Vinculación Educativa del Ayuntamiento de Guadalupe, Rebeca García Iturbe, subdirectora de Ecología, así como Martín Lozano López, director del Área de Investigación, Orientación y Asesoría del Instituto de Investigación para Ciencias Ambientales, Joel Espinoza Rivera, director de Área Académica de la misma institución y Janet López Rodríguez, directora de Admisión y Control Escolar. Colaboradores de todas las áreas pudieron conocer los mecanismos para satisfacer las necesidades principales de la raza humana sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer las suyas. En su mensaje, Vega Trejo comentó que el tema del cuidado del medio ambiente es de gran importancia para la actual administración encabezada por el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, quien dijo, está muy interesado en seguir promoviendo este tipo de conversatorios con la finalidad de que el personal del ayuntamiento aplique lo aprendido, tanto en la vida diaria como en la profesional. Por su parte, en su ponencia, Joel Espinoza Rivera explicó que los habitantes del planeta debemos trabajar en conjunto por acciones sostenibles que garanticen la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y medioambientales de la presente y las futuras generaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.